Buenos días a todos y bienvenidos a Castilla y León en esta cuarta edición de Truforum. En este caso vamos a centrarnos en las actividades del trufiturismo, pero antes me gustaría que una persona que es gran conocedora del desarrollo que se ha producido en nuestra región a lo largo de los últimos años, tanto en la truficultura como en el posterior trufiturismo, que es Javier Pérez Andrés, un gran especialista en turismo, en vinos, en agroalimentación y por supuesto en todos y cada uno de los puntos en los que se produce la trufa en Castilla y León y ha terminado por concluir en un buen producto de trufiturismo. Adelante Javier. A lo largo de todos estos años, por mi condición de periodista vinculado al medio rural, he conocido los primeros intentos de recuperar los aprovechamientos forestales y en definitiva el nacimiento de uno de los primeros proyectos vinculados a la truficultura que como todos conocéis está en Abejar, aquella idea de un navarro que puso en marcha la plantación pionera en Europa de encinas micorrizadas. Desde entonces han pasado muchos ciclos vegetativos y hoy podemos decir que estamos en el camino acertado. Por un lugar y en primer paso los propios truficultores y los especialistas en micología que han sabido encauzar la transformación de esas producciones, algo clave y que requiere de un mayor conocimiento, de una mayor información para evitar los fraudes que todos conocemos y los equívocos que en el mundo de las setas suelen ser bastante peligrosos. La truficultura se ha convertido en algo que ha saltado las fronteras naturales de las zonas donde todos nos dirigíamos al hablar de la tuber melanosporum o de la trufa negra. Me refiero al solar soriano. Evidentemente Abejar se irá siendo siempre la cita obligada en el calendario ferial de la trufa. Pero los intentos llevados a cabo desde universidades, desde asociaciones de micólogos, desde empresarios del mundo de la micología y la truficultura, en las provincias de Burgos, en Palencia, en Valladolid o en León y en algunas más, porque Caliza somos casi todos y algún día se pondrán en marcha más proyectos. Todas esas iniciativas han puesto de manifiesto que estamos ante una producción sostenible, ante un aprovechamiento forestal, aunque tengamos que esperar unos cuantos años para obtener el beneficio. Pero, sin ninguna duda, es la mejor respuesta a un momento donde la despoblación, por un lado, la falta de recursos en el medio rural e iniciativas de este tipo pueden solucionar una parte de ese problema. Pero, ante todo, creo que es fundamental la información, creo que es fundamental expandir el conocimiento e informar al consumidor y, fundamentalmente, al cocinero y al hostelero que, con la trufa y con algunas variedades de setas, se ha encumbrado en la alta cocina del colorín. Pero hay que recordarle que ellos, los prescriptores, esos líderes de opinión que en la cocina utilizan la tuber melanosporum o las otras variantes, tienen una doble responsabilidad. No solamente responder al conocimiento de la trufa o de la variedad de seta y aplicar las nuevas tecnologías de la creatividad en los platos, sino también defender el origen y defender las producciones, porque sólo así conseguiremos que se estimulen nuevos proyectos y que, además, la truficultura se convierta en una fuente de ingreso. Las universidades han entrado de lleno y en ellas encontramos a profesores y catedráticos que abren puertas al conocimiento y desarrollan la truficultura en muchos lugares. Por lo tanto, estamos en el mejor momento. Y si, además, la truficultura se ha convertido en un producto turístico impresionante. Todavía hay muchos que se sorprenden con ese perro que captura y, con el olfato, es capaz de encontrar la trufa, que, además, nos permite entrar en una cata con un análisis agroeléctrico único por el perfume intenso de la trufa, pues, en miel sobre hojuelas. El turismo de la micología, el trufiturismo, la truficultura, sin ninguna duda, es la mejor respuesta que podíamos encontrar hoy para poner en marcha en nuestros bosques o crear nuevos bosques de encinas o de árboles o cultivos leñosos micorrizados que nos facilitarán un buen futuro. A ver, todo lo que es trufiturismo, todo lo que es turismo de la trufa, tiene detrás empresas y tiene detrás personas, ¿no? Quiero presentarles a las personas que van a estar con nosotros en esta sesión, en este primer seminario dedicado al trufiturismo. En primer lugar, les voy a presentar a Feli Sánchez-Espuelas. Buenos días, Feli, de la empresa Encitrut. Hola, buenos días, ¿qué tal? Quiero también presentarles a Carlos Fresneda, de la empresa Tuber Viveros. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien, estupendamente. De Truthbox tenemos a Jaime Olayzola. Hola, Jaime, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Y finalmente, a Jorge Jiménez Santos, de la empresa Amanita Cesárea. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muy bien. Muy bien. Bueno, a continuación, quiero que las personas que nos están viendo, posibles trufituristas, pues vean un poquito y se hagan una idea con las imágenes, con el vídeo que vamos a pasar a continuación, de las maravillas que pueden ver en vuestra compañía, ¿no? Tanto en la caza de la trufa como en la búsqueda de la trufa, puesto que, como puede verse en el vídeo, hay distintas posibilidades y creo que incluso hasta alguna que podremos comentar como novedosa posteriormente. Damos paso, por favor, a este pequeño reportaje que espero que sea del gusto de todos. ¡Gracias! 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 Me voy a poner en el papel de un hipotético trufiturista. Alguien que no conoce nada, pero que ha visto este programa o ha visto cualquier otro programa porque está saliendo mucha información de la caza de la trufa, del turismo de la trufa en los distintos medios de comunicación, tanto escrito como de televisión. Pero, claro, yo ya me planteo, bueno, pues quiero hacer esto, quiero disfrutar de un fin de semana en Soria o en cualquier otro punto de Castilla y Deón donde esta posibilidad sea real y hago lo que hace cualquier persona. Me voy a Internet y pongo, por ejemplo, ¿dónde hacer trufiturismo en Soria? Y pongo esto y estoy viendo en Internet que la primera empresa que me sale... Bueno, antes de una empresa me salen algunos reportajes periodísticos, con lo cual, pues mira, me van a animar a ilustrarme más y a tener más conocimiento, pero me aparece la empresa en primer lugar en Citruth. Aparece otra vez en Citruth y luego aparece Truthboss. Pregunta para Feli, ¿cómo has hecho para posicionarte tan bien para que tu empresa aparezca de esta manera y a mí me sea posible entrar en tu web y veo que en tu web tienes además muy visible y muy claro lo de Trufiturismo? Bueno, pues sinceramente de posicionamientos de Google no entiendo, no entendemos absolutamente nada. Es así, yo no sé cómo funciona Google para posicionar a una empresa o dejar de posicionarla. Pero bueno, lo que sí puedo contaros es que hace 15 años hicimos nuestra primera página web y entre los servicios que ofrecíamos, pues ya incluíamos el Trufiturismo. De una manera muy escueta, no explicábamos mucho lo que era, simplemente Trufiturismo. Con los años lo que hemos ido haciendo es ir, creo yo, mejorando un poquito la experiencia que ofrecemos y hace cinco años que hicimos una página nueva completamente y ahí sí que ya profundizamos en lo que es el Trufiturismo y explicando un poco en qué consiste la actividad. Bueno, también estamos en las redes sociales y a veces pues compartimos las experiencias que hacen nuestros clientes pues poniendo vídeos o imágenes y bueno, pues no sé si será a raíz de eso o por qué. Quizá también el boca a boca ha podido hacer que se conozca un poco la actividad que realizamos. O bien directamente de una persona u otra o a través también de blogs o redes sociales de personas que han venido y cuentan su experiencia. Es lo que os puedo decir. Muy bien. Jaime, tu empresa también aparece, Truthbox, ahí en segundo lugar, muy posicionado. En vuestro caso, ¿habéis hecho algo de marketing digital, alguna cosa para posicionarnos? ¿Tenéis menos tiempo como empresa dedicada al Trufiturismo o también es porque hay muchas búsquedas y se ha ido posicionando solo? Pues no, en nuestro caso, en nuestra empresa empezó como una tienda online directamente. Bueno, tenemos plantaciones, pero hemos hecho mucho esfuerzo en un posicionamiento de la empresa para la venta del producto de nuestras trufas frescas y paralelamente el año pasado empezamos a dar este servicio de Trufiturismo. Bueno, con una vertiente quizá un poco diferente en diferentes zonas de Castilla y León, también en Burgos. Y sí, ahí sí que nuestra empresa es muy del mundo digital, aunque somos truferos y nos gusta mancharnos también las manos y estar con los perros, pero le damos esa vertiente, bueno, que está la gerente de la empresa, pues es especialista en marketing digital. Entonces, bueno, pues sí, intentamos hacer todas las labores necesarias para que nos encuentren rápido. Aquí tengo que decir que lo que ha dicho Feli, su empresa está la primera porque es de las primeras que han hecho actividades de este tipo y nosotros hemos sido clientes suyos y hemos colaborado en algún momento y seguimos colaborando. O sea que en muchos casos nosotros también consigues, igual que ellos, a veces posicionamiento por buen trabajo. Y en eso pues le doy la enhorabuena a Feli porque es un buen trabajo el que hace. Muy bien. Carlos, en vuestro caso también tenéis página web, el mundo digital para vosotros también tiene mucha importancia, pero el Trufiturista, ¿cómo contacta con vosotros? ¿Es principalmente a través de la web o os conocen del boca a boca? Yo creo del boca a boca y también pues cuando se celebran todas estas jornadas relacionadas con la trufa, pues nos llegan pues muchos contactos de gente que les apetece hacer una visita pues de estas características. Y la verdad que bueno, que nosotros hemos preferido un poco, bueno, también por un poco por cuestión de tiempo, pues bueno, lo hemos hecho más de boca a boca, más que pues de esta manera a través de la web, que lo hemos hecho, la web la hemos tenido pues recientemente. Pero bueno, ya llevamos muchos años, pues más de 15 años con todo el tema del Trufiturismo y haciendo visitas de pues similares características a las que se puedan hacer en otros sitios. Yo creo que además tienes lo del boca a boca, te lo digo, porque tu finca es muy bonita y además yo, bueno, he quedado impresionado las varias veces he estado allí porque tienes esa combinación maravillosa donde están las encinas centenarias, la trufa silvestre con plantaciones de distintas edades, pero sobre todo con ese paisaje, esa curva que permite también disfrutar de esa vista del Duero, ¿no? Que se dispone a recorrer toda Castilla y León. Por supuesto, y además que recuerda incluso, pues se ven perfectamente las curvas de Ballesta que recitaba Machado en sus poemas, ¿no? Y que se los contaba a Leonor en sus paseos que hacía por el castillo y explicaba pues todo lo que era toda la sierra y todos los parajes que actualmente pues producen trufa y son tan bonitos y además que tienen tanta historia, ¿no? Que han vivido en todos esos pasajes, pues muchas familias antiguamente de carboneros, hace más de 60 años, 50 años, 40 años, y vivían que pues ahora con los tiempos han desaparecido, pero están llenos, la verdad, que todo ese territorio pues de historia, como muchos otros también. Muy bien, y a ver, Jorge, vosotros también tenéis una larga trayectoria. Si os conoce muchísimo en el mundo del micoturismo, aunque el turriturismo es una parte del micoturismo, pero quiero hacer incidencia en esto porque vosotros trabajáis muchísimo el turismo de las setas y lo complementáis también, dime si me equivoco, con el turismo de la trufa. ¿Os localizan a través de la web? ¿Cómo hacéis vosotros? Cuéntanos un poquito. Pues sí, en principio nos localizan generalmente por la web amanitacesaria.com, que bueno, dentro del mundo micológico pues es un referente. Llevamos con este nombre de dominio pues más de 20 años. Teníamos la suerte, yo tenía una empresa que se dedicaba a internet y bueno, pues empecé con los conocimientos de la micología que tenía y bueno, pues ahora es una web que tiene pues por lo menos 500 fichas de especies, entre ellos las trufas, y hacemos todos los años pues muchas salidas, pues fundamentalmente en otoño. Pero claro, se quedaba corto, se quedaba corto, y la truficultura pues en fin, está dentro de la micología. Entonces pues ya desde hace un par de años, pues gracias a mi amigo Pedro Medrano, que tiene unas fincas con trufas en la quiñonería, pues empecé a ello y ya he llevado grupos, pues van a ver las fincas, van a ver la caza de la trufa con los perros, etcétera. Y bueno, y luego nacemos también en temas culturales, en Peñalcázar, es una zona un poquitín más, la zona egómara pues más perdida, más desconocida, y bueno, pues tiene su encanto. Y entonces, bueno, pues desde hace un par de años estamos haciendo estas salidas en busca de la trufa. Una preguntita rápida para todos y cada uno de vosotros, y la voy a hacer y la vais a responder en el mismo orden en que habéis intervenido. Os voy a preguntar, si recordáis, os voy a dar incluso un poquito de tiempo para que lo penséis, una anécdota que venga ahora a vuestra cabeza del personaje que ha venido a hacer Tufiturismo que más os haya impactado. O el grupo o algo. Bueno, yo sí, estoy recordando ahora mismo a una persona que vino a hacer, bueno, ha habido muchas, la verdad, ahora me están viniendo a la mente. Pero bueno, concretamente ahora mismo, una persona que fue el año pasado, hace dos años, y acabó por el suelo intentando hacerse un selfie con la cerdita bulla, y bueno, pues me chocó muchísimo. Y hace ya bastantes más años, un grupo de chinos que vinieron a hacer Tufiturismo también, que normalmente los grupos, pues vamos todos más o menos juntos. Pues aquel grupo fue cada uno por un sitio, había nevado un poco, y venían unas chinas y acabaron también revolcándose por el suelo. O sea, cosas muy extrañas. Bien, bien, muy interesante. Ya me estoy imaginando ahí alguien intentando hacerse el selfie con la bella bulla, ¿no? Jaime. Pues sí, yo creo que el mundo micológico en general se presta mucho a, se junta en algunos momentos con el mundo friki, porque nuestra plantación también ha venido. Nosotros hacemos algunas veces visitas a lo mejor de científicos que vienen a ver, incluso de otros países, que vienen a ver cómo es la trufa de España y cómo se hacen las plantaciones. Bueno, pues también, como dice Feli, alguno, incluso, bueno, grandes profesores, doctores en universidades de alto nivel, pues vienen y en el suelo tirados con su trufa, haciéndose fotos ahí en posturas raras. Bueno, cosas que dices, pero bueno, pues la gente se emociona. En ese momento, pues se olvidan de todo, de que les están viendo, de que, bueno, pues ellos están con su trufa, que no la han visto nunca. Y esto seguro que Jorge le ha pasado también con, en algún caso, con amanitas cesáreas. Cuando viene alguien y ve la primera amanita cesárea, pues a veces es emocionante. Y luego, bueno, pues también nos ha pasado grupos con niños, que eso es como muy divertido, y los niños siempre pasa alguna cosa, como están los perros de por medio. Bueno, pues siempre es una actividad que se puede hacer con niños y yo creo que son los que mejor se lo pasan, de todos. Entre que están buscando algo que está escondido y que están los perros siempre pululando alrededor, pues siempre ocurre algo que es muy divertido con los niños. O sea que, bueno, es una actividad que, en general, siempre ocurre algo que te hace pasar buen día. Carlos. Bueno, y en nuestro caso, pues yo me acuerdo de una vez que se dio la coincidencia de que vinieron ocho personas, se juntaron ocho personas mayores con un grupo de otros chavales, de críos jóvenes, bueno, eran críos, y luego con sus padres y tal. Y los señores mayores, pues tenían muchas ganas de terminar el recorrido, ¿no? Que duraba, pues, una hora y media y eso. Y al principio, pues, con mucha ilusión de verlas, tanto las trufas en la plantación como de manera silvestre. Y ya llegaron un momento que se cansaban, se cansaron, pero fueron los críos los que animaron a terminar el recorrido, ¿no? Y terminar en el punto final, en el punto de encuentro que teníamos. Y pensábamos que íbamos a tener que recogerles con el coche, un poco a modo de coche escoba, pero al final acabaron de la mano de los críos, todos tan contentos y disfrutando del día. Muy bien. Quiero ahora dar paso, yo os he preguntado, pero entre las personas y el público que nos está viendo, pues ahí hay mucho interés y tenemos algunas preguntas para vosotros. La primera es de Estefanía Fontaneda, que es corresponsal de Televisión en Castilla y León y tiene la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefanía Fontaneda y soy periodista. Con frecuencia me toca cubrir en mi redacción para el medio de comunicación en el que trabajo temas de gastronomía y la verdad es que me encanta. ¿Qué decir de la trufa negra? Me parece un producto sublime, no hay que ponerle otro apellido, es de hecho un producto que normalmente pido cuando voy a un restaurante y veo que está en carta. Precisamente porque también me gusta cocinar, cuando lo estoy comiendo siempre pienso, y es la pregunta que les hago, ¿merece la pena comprar trufa negra para cocinar en casa? ¿Con qué otros productos se puede maridar? Normalmente los restaurantes, yo veo que lo ofrecen sobre todo con pasta o con carne, pero ¿cuáles pueden ser otras alternativas? Muchísimas gracias y que disfrutéis del congreso. Jorge, ¿te atreves? Sí, hombre, ¿cómo no? Vamos a ver, el tema es un poco de cultura. Evidentemente en Francia hay un montón de platos que se utiliza la trufa, las personas lo compran y lo consumen habitualmente. De hecho, yo de pequeño, la única referencia que tenía yo de la trufa era el pato trufado, que salía en cómics, etc. ¿Qué será eso, el pato trufado? Pues por supuesto que sí, no solo hay eso, sino con los huevos estupendos, con la pasta como ha dicho, con arroces, bueno, en fin, hay multitud de recetas. Eso sí, yo sí que insistiría en ello. Hay poca cultura culinaria, por decirlo así, familiar dentro del mundo de la trufa. Mucha gente le regala las trufas y dice, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? En fin, pues hay muchísimas recetas y ahora que tenemos internet, facilísimo. Sí, muy bien, pues rápidamente, un plato cada uno. Jaime. Bueno, pues uno de los platos que más me gusta a mí y que además yo creo que eso que dice Jorge sobre la cultura de la trufa, pues todavía en España no tenemos mucho, es utilizar la trufa para aromatizar los alimentos y no, en muchos casos, no es necesario utilizar gran cantidad de trufa. Entonces aquí, lo primero que quiero decir es que con poca cantidad de trufa se pueden hacer grandes platos. ¿Cómo? Trufando el alimento, poniéndolo junto en la nevera, en un recipiente cerrado, la trufa con el alimento. ¿Cuál es el que más me gusta a mí? El plato trufado que más me gusta a mí, con mucha diferencia, aunque me gustan luego muchos, pero este que puedes captar el aroma puro de la trufa es, de la trufa fresca, es poner los huevos frescos en un recipiente cerrado un par de días con una trufa de unos 30 gramos. Bueno, pues por la cáscara porosa entra el aroma de la trufa y se queda pegado a la yema. Después, como más me gustan esos huevos, es hacerlos en un huevo poché y ese huevo lo pones después en una tostadita con un poquito de aceite y luego si quieres puedes rayar o laminar un poquito de trufa encima. Pero ese huevo, esa yema, cuando la pruebas, bueno, pues es una explosión de trufa y que casi pues no has utilizado trufa fresca. Por lo tanto, lo podemos hacer para nosotros y trufar huevos pues para nuestros vecinos o nuestros familiares. Feli. Pues, bueno, yo le diría que por supuesto que sí que merece la pena comprar trufa para utilizarla en casa y bueno, iba a decir los huevos pero Jaime ya lo ha explicado, entonces estoy pensando en otro producto que casa de maravilla con la trufa y es la mantequilla. Trufar, una buena mantequilla de soria, por supuesto, va a hacer que consigamos con esa mantequilla no solamente tomárnosla en una tostada sino que esa mantequilla trufada la podemos incorporar a un risotto, la podemos incorporar a un puré de patatas sencillo y ¿qué vamos a conseguir con eso? Pues que de una manera muy sencilla y con muy poca trufa vamos a poder perfumar todo un menú para varias personas porque hunde mucho y absorbe mucho el perfume y el aroma de la trufa. Muy bien. Carlos, ¿tú qué nos cuesta? A mí, bueno, a mí me gusta mucho con pasta pues a la carbonara trufa en su salsa macerada y la verdad que es lo que más me... El de Jaime, por ejemplo, me gusta, siempre me ha gustado mucho pero bueno, puesto que lo ha dicho él pero este la pasta con trufa me gusta mucho, sí. Muy bien. Anda, se me ha olvidado Jorge, tu anécdota que estoy aquí siguiendo la nota y no la he tachado, por favor. Pues te cuento la anécdota y luego te digo yo la receta. La anécdota, pues aunque parezca mentira todavía cuesta hacer creer a la gente que viene que la trufa es una seta, viene de un hongo. No se lo creen, hay mucha gente que incluso me mira así con desprecio como diciendo que es un tubérculo, vamos, y todo el mundo sabe que es un tubérculo. En fin, es una anécdota que no es... que es repetida. Y receta, bueno, pues como ya han dicho todas las recetas así que están buenísimas todas, pues voy a comentaros, nosotros aquí en El Rollo organizamos unas jornadas que se llaman Armonía, setas y vino, que consisten en ocho platos de setas con ocho vinos distintos y bueno, pues es una actividad más que una cena porque viene un enólogo que explica los vinos por qué se han puesto con esa... Y entonces dentro de eso pues evidentemente la trufa todos los años es la reina, ¿no? y uno de los platos que ha gustado mucho y la verdad que es que está muy bueno pues son manitas de cerdo deshuesadas puestas en un molde y una vez calentada puesta, rallada la trufa encima. No antes de hacer porque se pierden los aromas que tiene que hacer pues una vez que está caliente el producto se raya encima y entonces eso lo que hace es generar todavía más aromas y está espectacular. Qué rico, hay que probarlo. Pues quiero dar paso a una pregunta, una nueva pregunta. En este caso es de Fernando Salazar, es un experto en gastronomía, ha sido hasta hace poco que se ha jubilado director del Instituto Culinario de América y tiene una pregunta para vosotros desde Estados Unidos. Adelante con la pregunta. Hola a todos, soy Fernando Salazar y les hablo desde Houston, Texas en los Estados Unidos de Norteamérica. Soy un amante de la trufa. He estado en España algunas veces y en particular en Soria un par de veces donde me fui a cazar trufa negra. En Citruf nos llevó allá y cazamos trufas con una cerdita que es espectacular, bulla. También estuve en Alba cazando trufas con perros y de las dos experiencias la más memorable definitivamente fue en Soria. Lamentablemente el año pasado por la pandemia no pude ir y esto me trae a la mente una pregunta que quiero hacerles. ¿Qué tal si pudiesen desarrollar un programa virtual de una cacería de trufa? Para que así la gente que no puede viajar pueda ver y enamorarse de la trufa, enamorarse de esta actividad tan espectacular y única y así cuando ya haya posibilidades de viajar la gente vaya y visite España para hacer trufiturismo. Me parece espectacular a mí, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Adiós. ¿Alguien se atreve a...? Pues me parece una pregunta muy que viene justo en lo que nosotros estamos pensando en hacer actividades de este tipo en las redes porque es una de nuestras líneas fundamentales de venta y, bueno, pues se me ocurre hacer como un vídeos en directo o una parte, podemos hacer un canal de Twitch Trufero donde hagamos actividades en directo de recogida de trufa y poder olerla que se vea cómo se hace todo el proceso, ¿no? Me parece muy original. Muy bien. ¿Alguno se os ocurre alguna... Bueno, pues... ¿En este sentido? Pues si te parece solo comentar que los medios de comunicación pues son importantísimos y más en el mundo de, vamos a llamar, los hobbies, ¿no? Pues el hobby de la micología, el hobby de ir a buscar trufas, hay que fomentarlo. Entonces, pues un programa como él se refiere, pues hay muchos programas en televisión de caza, de pesca, hay canales solo, solo en televisión por satélite dedicados a los hobbies. Y, bueno, pues es importantísimo, desde luego. Desde luego, conoce sitios, entonces, pues, pues yo creo que estaría estupendamente el poder comentar mediante un programa de televisión o de lo que sea, de, en fin, el tema del trufiturismo. Sí, yo creo que iba más el tema por una especie de actividad, a ver si yo, no sé si, como virtual, yo, por ejemplo, para Carlos, me imagino a Carlos con la cámara puesta como la luz de un minero cogiendo la trufa y narrando como, como, ¿cómo se llama este? el de la jungla, el narrando la jungla, Más o menos. Sí, sí. Algo así, ¿te ves así, Carlos? Bueno, pues eso, la verdad que, pues, dinamiza mucho, ¿no? la verdad que le da mucha vidilla también al verlo muy en situ y la verdad que, pues, al otro lado del océano, pues, al otro lado, pues, la verdad que les puede llamar mucho la atención verlo aquí, verlo así en situ, La verdad que sí, puede estar bien, puede estar, puede estar curioso. Muy bien, pues vamos a dar paso a la siguiente pregunta que es de un hostelero de Valladolid, Roberto, que tiene un establecimiento que se llama La Microbodega Urbana y, bueno, pues, yo creo que va a plantearos una cuestión interesante. Adelante con la pregunta de Roberto. Hola, buenas, soy Roberto de Microbodega Urbana, un bar de Valladolid en el que se ponen muchos vinos por copas y productos gourmet, también entre esos productos boletos trufados, quesos trufados, salchichones trufados, pero bueno, muy desconocedor yo del mundo de la trufa, entonces, me gustaría saber si hay algún proveedor interesado en asesorar a gente como yo del mundo de la hostelería que desconoce el mundo de la trufa y que podamos ir a visitar sus instalaciones. Un saludo. Bueno, interesante el planteamiento, ¿no? Yo creo que esto podéis contestarlo cualquiera de vosotros y si queréis todos os pido que seáis breves, pero ojalá nos llamaran muchos hosteleros ofreciéndose a sensibilizarse por la trufa y pudiéramos explicarle cosas. Vamos a hacer, si os parece, un turno rapidito. ¿Quién quiere ser el primero o empezamos por Feli? Bueno, pues, por mi parte, desde Enfitruz estaríamos encantados de que viniera a conocernos y pudiéramos pues explicarle para que viera cómo trabajamos y, bueno, haríamos todo lo posible o lo que esté en nuestras manos para resolver sus dudas y, por supuesto, haríamos todo lo posible para que se enamore de nuestras trufas. Carlos, ¿tú qué le dirías a los hosteleros? Yo creo que esta es una iniciativa que habría que mover en redes. Pues que, además, eso les ayudaría a estar mucho más informados y mucho más, saber mucho más lo que es el mundo de la truficultura y que, por nuestro lado, no hay ningún problema porque les invitamos a hacer las excursiones que necesiten, a recorrer espacios bonitos y pasar el día o la mañana con los perros descubriendo un poco todo este mundo. Jorge, mira, te voy a preguntar. Me ha parecido una pregunta tan interesante que, vuelvo a insistir, creo que habría que cogerles, casi montarles en el coche, ¿verdad?, y explicarles. En concreto, este chico que yo conozco el establecimiento porque es muy interesante, porque tiene una oferta de vinos que va variando muchísimo, siempre encuentras algo diferente. Él abre, sabe manejar muy bien su negocio, tiene un local pequeñito y él pone queso, pone cecina, pone productos de calidad, ¿sabes? Entonces, yo imagino que con la trufa conseguiría sorprender de tal manera cualquier cosa de las que habéis dicho y tal. Entonces, yo creo que también necesitan un poquito y a ver qué podéis decir en este sentido, desmitificar a la trufa porque la trufa la estamos convirtiendo en un producto de superlujo, ¿no?, y estamos un poco asustando a la gente y al final es asequible, ¿verdad?, porque no hace más de tanta cantidad. En efecto, es muy asequible, realmente, económicamente no sale nada mal una trufa porque cunde mucho, no es un producto que se va a comer como la patata, un producto que se va a comer en su justa medida, pero es un poco lo que hablábamos antes con las recetas de las casas de los domicilios, pues pasa lo mismo, falta mucha cultura de la trufa, muchísima cultura de la trufa. Por ejemplo, todos sabéis que en Italia tú vas a un mercado y hay puestos solo de trufas, tanto Magnatum como Melanosporum como, bueno, cualquiera, solo, exclusivamente de trufas o de setas, da exactamente igual. Luego vas al aeropuerto y dentro del aeropuerto todos los puestos tienen sus trufas y aquí en España parece que es algo mágico, que no se encuentra en ningún lado, que tienes que, es cultura, cultura de la trufa y eso sería importantísimo que ningún cocinero porque este que nos ha comentado, este chef que nos ha comentado tiene quesos, tiene salchón, seguro que de eso sabe un montón, que de quesos te explica cincuenta quesos y de trufa el hombre está que pide ayuda. Sí, sí. Jaime, tú alguna vez, siguiendo un poco el hilo de esto, has llegado a ese bar al que has una vez te ha gustado, has vuelto y has hecho porcelitismo de la trufa, le has sugerido oye, tú podías tal. Pues sí, sí, sí. ¿Y ha funcionado? ¿Perdón? ¿Y ha funcionado? Pues sí, sí, sí. Además, bueno, pues no sé, para mí también es como una pasión y yo creo que eso también se transmite y cuando le cuentas a alguien cuatro trucos para poder utilizar la trufa para sacar el máximo rendimiento, enseguida se da cuenta de que la trufa también tiene sus pequeños truquitos y la hostelería es un punto clave para el desarrollo de la truficultura y la venta de trufa porque cuando tú no has probado trufa, igual que cualquier alimento, tú lo primero que haces es probar en un restaurante. Dices, esto me ha encantado. Voy a intentar comprarlo para un fin de semana que haga una cena con mis amigos y ese es el proceso. Por lo tanto, el conocimiento desde la hostelería tiene que ser muy grande cada vez más y creo que hay un hueco que hay que ir mejorando. Pues en los alrededores de Soria o de Burgos, bueno, en las zonas productoras en Teruel pues se conoce más pero por ejemplo en Andalucía que hay grandísimos restaurantes hay mucho desconocimiento de cómo utilizarlo. Muy bien, yo creo que entonces es una labor que tenemos pendiente y desde ahora nos tenemos que convertir todos en abanderados de la trufa y ayudar a extender esta cultura tan interesante y tan apetecible. tenemos una última pregunta en este caso es de María y Alba del grupo del grupo de teatro Valkiria adelante con la con la pregunta. Hola, somos María y Alba de Valkiria Teatro y esperamos que estéis disfrutando de este congreso. Nosotras queríamos haceros dos preguntas en primer lugar si nos podéis aconsejar cuáles son los vinos que mejor maridan con un producto tan exquisito como la trufa negra y la segunda pregunta es que todos estos productos que encontramos en el supermercado como puede ser el paté de trufa las tortitas con seta y trufas ¿esto realmente lleva trufa trufa de verdad? Uy, uy, uy qué interesante ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? Como lo del vino ¿verdad? ¿Alguien se atreve? Hombre, yo puedo comentar mi experiencia de que en esas jornadas que hacemos de armonía seta y vino pues siempre hay que maridar una trufa siempre hay que maridar un plato de trufa y un año lo que pasa que no sé deciros cuál Jungitu que es la persona que viene que es un asesor enológico pues muy conocido pues lo maridó con un champán y resultó espectacular pero claro no me acuerdo exactamente el plato que maridaba con no era solo trufa era con algo y no solo pero fue el mejor plato del mejor maridaje de la noche Feli que yo sé que tú también haces tus piritos en esto de la armonía de la trufa y el vino sí pero yo no me atrevo con el atrévete a mí me gusta nos gusta como lo que preparamos a veces para algunos grupos son pues huevo con trufa y cosas muy sencillas pues lo que no queremos es que le robe protagonismo el vino a la trufa entonces nos gusta hacerlo con vinos blancos pero yo no me atrevo a pues eso a decir qué tipos de vinos porque no entiendo de vinos puede gustar uno u otro pero no entiendo de vinos bueno pues bien hay que atreverse porque hay otros que entenderán menos y aceptarán tu sugerencia que está basada en la experiencia y en tu propia sensibilidad y gusto Carlos pues nada con un Rueda o un Rivera pues están bien a mí sí me gusta me gusta más el sabor fuerte que tiene un sabor con peso que tiene la trufa pues un vino tinto me apetece me gusta muy bien y Jaime bueno pues yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Jorge y Feli a mí me parece que un vino un vino blanco un vino un poco más ligero no predomina sobre la trufa y este aroma que queremos que sea el principal pero para mí vinos como un cava un champán o un vino blanco con barrica que le da esa untuosidad esa textura del propio vino tan peculiar y sus aromas creo que encajan a la perfección muy bien pues quiero aprovechar esta ocasión porque quedé impresionado en el primer seminario de tu forum de esta edición con con la exposición que hizo Laura Mateo Vibaracho a propósito de los descriptores organolépticos de la trufa y claramente sin entrar en con qué maridaban te da las ideas de por la el compartir determinadas moléculas y determinadas cuestiones aromáticas porque ella hablaba de un montón de sensaciones y de cosas nos da una idea para que cada uno podamos enriquecer y ampliar este campo de la armonía invito a todos los que nos estáis viendo por favor que recuperéis este primer seminario que lo veáis entero por supuesto porque porque todo él era muy interesante pero concretamente la intervención de 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 Laura de Linía es muy interesante en relación a los descriptores de de la trufa y ahora vamos por favor con la segunda pregunta a ver ¿quién quiere romper el fuego? ¿Quién se atreve? Bueno pues yo me voy a atrever los productos que hay muchos productos en el mercado y que dicen llevar trufa yo lo que aconsejaría es que la gente que lea muy bien las etiquetas la letra pequeña porque hay muchos tipos de trufa y probablemente puedan llevar trufa pero tenemos que saber qué especie de trufa es porque no todas tienen el mismo valor gastronómico entonces leer muy bien las etiquetas y luego asegurarnos también de si llevan aromas tanto aroma artificial o aroma natural porque eso significa que les hayan añadido unos productos para potenciar el perfume o sustituir el perfume natural de la trufa simplemente leer bien las etiquetas para asegurar qué especie de trufa es la que lleva ese producto y si lleva aromas o no lleva aromas añadidos de síntesis Jaime sí lo primero que tenemos que hacer es dar conocimiento para que la gente sepa lo que es uno de los productos más sorprendentes del mundo que es la trufa fresca la trufa fresca tiene un aroma y no hay nada que se le parezca si se pone en conservar la trufa pasa de 60 grados pierde el aroma si se congela pierde el aroma si la deshidratamos pierde ese aroma de fresco existen aromas artificiales aunque son llamados naturales pero no provienen de la trufa que son parecidos pero no lo son no es ese aroma de la trufa entonces bueno pues hay una molécula que proviene de la alcachofa que parece que se parece mucho pero no es una trufa fresca entonces bueno pues estos aromas son bastante utilizados y extendidos pero creo que si queremos ayudar al sector de la trufa tenemos que hacer que la gente conozca el aroma de la trufa fresca y compararlo con esos aromas para que se den cuenta de que son cosas totalmente diferentes muy bien Carlos pues nada vuelvo un poco a decir lo mismo que sí que desde luego que se fijen que no se dejen llevar por un lado por las por las modas y por a lo mejor productos a lo mejor que se fijen un poco en los precios también que cojan conocimiento y bagaje de lo que es la trufa realmente y que estén informados para poder luego decidir que no les den gato por liebre bueno entonces nadie da un duro cuatro pesetas claro por eso que no se dejen llevar por esas cosas porque nadie gato por liebre y las cosas pues desde luego que tienen su precio y que se informen sobre todo de lo que van a comprar Jorge pues sí ya habéis comentado en general lo más importante comentaros que durante un tiempo bueno pues sobre todo en los embutidos tipo mortadela etcétera venía con el apellido trufado y resulta que lo que ponían durante mucho tiempo era otro tipo de seta que era un escleroderma en concreto que además es ligeramente tóxico y eso se estuvo poniendo durante muchísimos años simplemente porque su color y su textura que es negro pues recuerda ligeramente una vez trofeado dentro de un embutido pues no no parece eso volvemos otra vez a la cultura claro no ni siquiera oliga o sea que podemos llegar a la siguiente conclusión con respecto al tema de los aromas que pasa un poco como con el vino se puede hacer un vino artificial pero sería tan difícil que jamás se puede lograr lo mismo ocurriría por lo que habéis dicho con el aroma de la trufa que es inimitable al auténtico se le aproximan se le acerca puede valer para determinados productos pero creo que habría que informar muy claramente al consumidor de lo que tiene delante de sí para que no se lleve a engaño muy bien pues yo quería ahora si me permitís porque habéis estado hablando también de niños de actividades de trufiturismo incluso hemos podido sacar un poquito cosas que se hacen de vamos a hablar me voy a atrever no es así trufiturismo urbano vamos a ver actividades para promocionar y llevar la cultura de la trufa a los más pequeños desde la ciudad para que se les cree ese ese prurito esas ganas de disfrutar del campo y disfrutar desde la trufa desde momentos tempranos de la trufa de la trufa yo creo que muy interesante la actividad que se hace con los niños como los más pequeños es fundamental trabajar en esta sensibilización desde la más temprana edad y estoy seguro que al final da sus frutos y tenemos consumidores responsables y sobre todo consumidores que saben lo que van a llevarse a la boca y le van a dar su justo valor quería ahora dar paso a una persona que tiene un gran conocimiento técnico por su profesión la que ha ejercido durante muchos años y que nos puede dar consejos para la comercialización del trufiturismo y nos puede hablar en general de la oferta del turismo micológico en Castilla y León voy a dar paso a Estrella Torrecilla que es la directora general de turismo de la consejería de cultura y turismo de la junta de Castilla y León adelante Estrella Hola a todos soy Estrella Torrecilla directora general de turismo de la junta de Castilla y León y me gustaría daros la bienvenida a una nueva edición de Truforum en este 2021 Truforum se ha convertido en un espacio para poner en valor unos productos que forman parte de una gastronomía absolutamente esencial en todo el mundo y especialmente una comunidad tan rica en este sentido como es la de Castilla y León tanto el micoturismo como el trufiturismo se han convertido en herramientas muy importantes para la desestacionalización de la oferta en turismo de interior en mi etapa como profesional del sector turístico he podido comprobar de primera mano como esta oferta gastronómica ha servido para llenar la ocupación de alojamientos turísticos tanto rurales como urbanos a lo largo del año que incorporaban la posibilidad de degustar estos manjares como parte de su reclamo publicitario y no solamente degustar el producto turístico que se genera y se mueve alrededor de las setas y de las trufas permite desde un disfrute de la naturaleza en parajes absolutamente increíbles de Castilla y León hasta un contacto con profesionales que te enseñan a clasificarlas a distinguirlas y por último también a aprender a sacar un rendimiento mayor de ellas en la cocina en los fogones hasta el placer último que es el de por supuesto llevártelas a la boca el micoturismo permite esta desestacionalización porque la oferta posibilita prácticamente un calendario de actividades turísticas de forma continua a lo largo de todo el año comenzando con fuerza en el otoño con las setas lo que permite las salidas al campo los talleres en los centros y aulas de interpretación jornadas gastronómicas en consecuencia motivar los desplazamientos y las pernoctaciones combinándolos con otros muchos contenidos complementarios a través del patrimonio y el turismo activo la oferta continúa con la temporada de la trufa en invierno que se alarga hasta mediados de marzo y posteriormente comienza otra etapa en la primavera con las setas hasta continuar en el verano quizá con la trufa menos conocida como la trufa de verano y rematar con la de otoño que es como una transición para enlazar nuevamente con la trufa de invierno cerrando un ciclo maravilloso de trufas y de setas en nuestra comunidad en todo esto hay que situar los dos grandes eventos micológicos de la consejería de cultura y turismo de la junta de castilla y león soria gastronómica y cocinando con trufa pero también hay que mencionar que tanto el micoturismo como el trufiturismo permiten territorialmente hablando una oferta amplia en buena parte de las provincias de castilla y león existe un importante abanico de actividades en torno a la trufa en soria pero también no existen las provincias de burgos valladolid o segovia entre otras por otra parte el trufiturismo de forma pionera se ha hermanado y complementado con otras actividades muy consolidades también como es el enoturismo lo que unido a las ferias de la trufa son elementos clave para lanzar una oferta llena de atractivos y continuo además en el tiempo todo esto además se puede paquetizar y hay empresas que lo están haciendo por lo que desde la consejería de cultura y turismo vamos a promover apoyar y promocionar todo este tipo de acciones y por supuesto a las empresas de nuestra comunidad que las están llevando a cabo nada más muchas gracias de nuevo por vuestra participación en TruForum espero confío que disfrutéis estas jornadas y os esperamos también por Castilla y León muchas gracias a todos muy bien pues hasta aquí hemos llegado yo estoy tan a gusto que realmente me dan ganas de seguir porque sé que os puedo preguntar muchas cosas que podemos despertar mucho interés en las personas que nos van a ver en cualquier caso daros las gracias de verdad encarecidamente invitar a todos a que os vayan a conocer a que os visiten a que hagan TruFiturismo con todos y cada uno de vosotros porque todos tenéis una forma original de contar de transmitir y además todos tenéis algo singular que hace que la visita se pueda hacer varias veces y además hay que entender que la visita de la trufa está acompañada de magníficos alojamientos de una calidad turística excepcional que hay en nuestro territorio de estupendos restaurantes que tienen una gastronomía de altísimo nivel en cualquier caso también acompañado de un patrimonio tanto arquitectónico como natural increíble yo invito desde aquí a todo el mundo a que venga a visitar nuestro territorio a que disfrute de la trufa a que disfrute de la micología y una vez más gracias a todos por vuestra participación pues muchas gracias a vosotros también por lo que hacéis claro muchas gracias adiós a todos chau chau Gracias por ver el video.